La historia de una mujer que murió por amor Románticamente, Rona y Chuzulabas El mundo fue solo de los dos y para los dos Su hogar, una nube tendida hasta el sol En sus miradas amor, en sus respuestas sí Y para su dolor, un solo vi Él se fue, los cabellos pintados de gris Ella dejó de cuidar las flores del jardín Y le decía, ven, tenemos que vivir Y los muchachos del barrio le llamaban loca Y unos hombres vestidos de blanco, le quiero ver Y ella gritó, no señor, ya lo ve Yo no estoy loca, estuve loca ayer Pero fue por amor ¡Ay, amigo! ¡Sentimiento! En el hospital, en un banco al sol, se le puede ver Sonreír, consultando su viejo reloj Pensando en que ha de venir aquel que se marchó Y se llevó con él, su corazón No vendrá, en la espera, en sus nubes al sol En ese mundo de ayer, tan solo fueron dos En este mundo que, triunfó el amor Y los muchachos del barrio le llamaban loca Y unos hombres vestidos de blanco, le dijeron, ven Y ella gritó, no señor, ya lo ve Yo no estoy loca, estuve loca ayer Pero fue por amor Y los muchachos del barrio le llamaban loca Y unos hombres vestidos de blanco, le dijeron, ven Y ella gritó, no señor, ya lo ve Yo no estoy loca, estuve loca ayer Pero fue por amor Fue por amor Gracias a la dinastía Piril, a Dijosa, a Bipro Fue por amor A Gabo, a todos los camarógrafos, muchas gracias Por irme esta noche Y trabajar junto a Ronald y su bravo Otro material más Acá seguimos Gracias, gracias Ciudad Vieja Un orgullo estar con ustedes, un honor Nos vamos a un descanso, volvemos en 30 minutos Con permiso, les dice Ronald Y su bravo Y su bravo